Guerrero ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional en casos de dengue. Por ello, para reforzar la estrategia contra el vector transmisor de esta enfermedad, la titular de la Secretaría de Salud Guerrero, Aidea Ibares Castro, se reunió con integrantes de la Red Jurisdiccional de Municipios de Salud de la Región Costa Chica para presentarles el plan emergente de contención ante el dengue y acordar diversas acciones preventivas. La funcionaria destacó que no se trata de alarmar ni generar miedo en la población por la situación de dengue que se ha presentado en Guerrero, pero sí debe atenderse con responsabilidad. Ibares Castro apuntó que el dengue afecta a adolescentes y menores, que tiene un proceso evolutivo más rápido que los demás virus. Requiere de atención médica urgente ante cualquiera de los síntomas como dolor de cuerpo o de cabeza, dolor retroorbicular, dolor al orinar, por lo cual el personal médico debe enfocarse e emitir diagnósticos certeros para brindar atención adecuada. La presidenta de Tlacochistlahuaca, Yaret Saray Pineda Arce, reconoció el compromiso del gobierno estatal para atender los problemas de salud en Guerrero. En la reunión, se acordó que habría participación activa de los ayuntamientos en coordinación con la jurisdicción sanitaria Costa Chica para aplicar estrategias de patios limpios, espacios públicos limpios, difundir medidas preventivas al interior de ayuntamientos y para la población. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.